Enormes y potentes máquinas autopropulsadas, capaces de talar y procesar grandes troncos con total facilidad. Hoy en Kobi, la cobaya que enseña, las cosechadoras forestales más potentes y grandes del mundo. Sampo Rosenlev HR86 Es una cosechadora forestal de tamaño medio y con una alta calidad, fabricada en Finlandia. La robusta estructura del chasis, junto con sus cuatro ejes de probada eficiencia, hacen que la HR86 esté hecha para durar. Se encuentra equipada con un motor ACCO Power de 7,4 litros y 6 cilindros, que desarrolla 261 caballos de fuerza de potencia, siendo su velocidad máxima de unos 20 km por hora. Su poderoso brazo hidráulico tiene un alcance de 11,10 metros y cuenta con la posibilidad de equiparse con dos cabezales de tala distintos. Su cabina giratoria permite una buena visibilidad del área de trabajo y cuenta con un sistema autoestabilizante que mantiene recta la cabina, incluso en pendientes pronunciadas. Mide 13 metros de largo, mientras que su peso es de 21 toneladas. Highlander HL20-1 Es una cosechadora forestal de seis ruedas para bosques con madera media y gruesa, fabricada en Austria. Esta unidad cuenta con una distribución equilibrada del peso, lo que da como resultado una presión sobre el suelo optimizada y una máxima protección del terreno, incluso en suelos blandos. Su movilidad todoterreno es muy buena, gracias a las patas extensibles telescópicas, a la compensación automática de nivel y al eje tándem tipo pórtico. Cuenta con una cabina segura y ergonómica, con excelente visibilidad panorámica y con una capacidad de giro de 360 grados, siendo el alcance de su sistema de grúa de 10,8 metros. Su motor es un turbodiesel de 6,7 litros y 6 cilindros, que desarrolla una potencia de 284 caballos de fuerza, mientras que su velocidad máxima es de 18 kilómetros por hora. Su longitud es de 11,97 metros y su peso es de 26,22 toneladas. Ecolog 688F Es una cosechadora forestal de 8 ruedas de origen sueco, que está especialmente diseñada para trabajar en terrenos empinados y para minimizar la presión sobre el terreno, sobre todo cuando se trabaja sobre suelos sensibles. Esta máquina está lista para los trabajos más duros. Posee una movilidad y estabilidad muy altas, contando con una grúa con un alcance de 11,5 metros y un cabezal de gran potencia, capaz de talar y procesar grandes troncos en pocos segundos. Su confortable cabina puede girar 350 grados, lo que ofrece una visión casi inmejorable del área de trabajo. Se encuentra equipada por un motor Volvo Penta de 7,7 litros y 6 cilindros, que desarrolla 286 caballos de fuerza de potencia, mientras que su velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Cuenta con una longitud de 11,07 metros, siendo su peso de 23 toneladas. Komatsu 951 Es la cosechadora forestal más grande y poderosa de esta marca japonesa. Con su alta productividad, gran tecnología y comodidad para el operador, la Komatsu 951 es especialmente adecuada para cortes claros. Dispone de una grande, ergonómica y espaciosa cabina con un nuevo diseño, la cual es capaz de girar 180 grados, contando con un brazo hidráulico con un alcance de 10,3 metros, el cual se puede equipar con distintos cabezales para la tala de árboles. Su motor turbodiesel ACCO POWER de 7,4 litros y 6 cilindros, desarrolla una potencia de 287 caballos de fuerza, contando con una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora. Su largo total es de 8,29 metros y su peso es de 22,79 toneladas. Timber Pro TB830 Es una cosechadora fabricada en los Estados Unidos, confiable y con una gran economía en el consumo de combustible, la cual está diseñada para aumentar la productividad aún en terrenos difíciles. Se encuentra propulsada por un motor Cummins de 9 litros y 6 cilindros, que genera una potencia de 300 caballos de fuerza. Su grúa, con un alcance de 9,6 metros, puede soportar los cabezales de corte más grandes y pesados del mercado, contando con una capacidad de elevación de 5.800 kilogramos. Presenta una espaciosa y silenciosa cabina, la cual puede girar 360 grados, permitiendo a su operario trabajar alrededor de la máquina sin restricciones. La TB830 tiene una longitud de 7,8 metros, siendo su peso de 24,5 toneladas. Rodne H21 Es una cosechadora fuerte y eficiente, pero de bajo consumo de combustible, fabricada en Suecia, la cual fue diseñada para proporcionar lo que se requiere para una tala final óptima en bosques densos. Cuenta con un potente motor ecológico de 9 litros y 6 cilindros, que genera unos 305 caballos de fuerza de potencia, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 22 kilómetros por hora. La cabina, espaciosa y cómoda con grandes ventanas, permite al operador una excelente vista de toda el área de trabajo, contando con una capacidad de giro de 180 grados. Mientras que su potente grúa tiene un alcance de 11 metros, permitiendo que el gran cabezal de la cosechadora se utilice a pleno. Con 13,61 metros de longitud, cuenta con un peso en la versión de 8 ruedas de 26,7 toneladas. TigerCat 1185 Es una cosechadora forestal con tracción en las 8 ruedas, de calidad premium y con una potente capacidad de elevación, que se fabrica en Canadá. Fue diseñada para aplicaciones de gran producción, contando con un excelente rendimiento en terrenos extremos y condiciones operativas exigentes, gracias a su gran fuerza de tracción. Se encuentra propulsada por un motor diésel de 5,1 litros y 4 cilindros, que genera 308 caballos de fuerza de potencia, contando con una velocidad máxima de 10,7 kilómetros por hora. Su cabina, aislada y presurizada, puede rotar 360 grados. Y con respecto a la grúa, esta tiene un alcance de 8,9 metros y una capacidad de elevación de 2.700 kilogramos, contando con un cabezal de corte de gran potencia. Mide 9,97 metros de largo y su peso es de 34 toneladas. Ponce Bear Un motor muy potente, la grúa más robusta, dos grandes bombas de trabajo, un gran cabezal cosechador, una producción increíble en bosques densos y una ergonomía refinada. Esto es de los que está hecha esta gran cosechadora forestal finlandesa, especialista en la tala de grandes árboles. Cuenta con una alta economía en el consumo de combustible y con sus 8 ruedas, esta es una máquina muy estable, incluso en pendientes y en terrenos irregulares. Está equipada con un motor Mercedes-Benz de 7,2 litros y 6 cilindros, que desarrolla una potencia de 322 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 21 kilómetros por hora. La cabina cuenta con una capacidad de giro de 250 grados, mientras que su grúa, con un alcance de 11 metros, está equipada con potentes cabezales procesadores conocidos por su alta relación eficiencia-peso y por su estructura robusta. Esta unidad tiene una longitud de 8,99 metros, siendo su peso de 24,5 toneladas. HSM-405H4-8WD Un todoterreno, es una forma de describir a la HSM-405. Esta cosechadora forestal fabricada en Alemania, es una máquina superior a la media para trabajos de gestión forestal. Está motorizada por un turbodiesel Volvo Penta de 7,7 litros y 6 cilindros, que genera una potencia de 340 caballos de fuerza, siendo su velocidad máxima de 14 kilómetros por hora. Cuenta con una cabina de probada seguridad, la cual tiene una capacidad de rotación de 270 grados, mientras que el rango de alcance de su grúa o brazo hidráulico es de 11 metros, el cual está equipado con un cabezal de corte capaz de talar troncos de hasta 65 centímetros de diámetro. Esta máquina cuenta con una longitud de 9,62 metros, siendo su peso de 29,2 toneladas. Logset 12H-GTE Hybrid Es una poderosa y productiva cosechadora híbrida fabricada en Finlandia. Este gigante lo tiene todo, ya que además de su tecnología amigable con el medio ambiente, cuenta con sistema hidráulico de doble circuito, grúa fuerte, transmisión robusta y una gran estabilidad, fiabilidad y comodidad. Su motor eléctrico ofrece una potencia asombrosa y un aumento de par al motor ACCO Power de 7,4 litros y 6 cilindros, permitiéndole alcanzar una potencia de 510 caballos de fuerza. La cabina de probada seguridad y estabilidad proporciona una excelente visibilidad en todas las direcciones, contando con una gran capacidad de giro. Mientras que su poderosa grúa tiene un alcance de 11 metros, pudiendo equiparse con una amplia gama de cabezales procesadores. Su longitud es de 13,81 metros y su peso es de 24,5 toneladas. Suscríbete.